hola amigos buenas noches hablar de hombres lobos o delicántropos es hablar de reales bestias sedientas de sangre malditas las cuales no solamente fueron mordidas algunos nacieron otros se formaron pero unos más recibieron el supuesto regalo de sus familiares pero no es ningún regalo es una maldición porque por las noches los tienen que amarrar y estos a diferencia de los nahuales se convierten en bestias gracias al favor de la luna llena pero bueno sin más preámbulos vamos a dar inicio con el relato de esta noche que lleva por título el niño lobo de huejutla relato de la noche de la bestia licántropo relato totalmente contado en vivo por chemo san juan que dice así señor chemo san juan buenas noches le mando mi carta para que comparta mi experiencia aterradora con la gente que lo escucha cada noche una leyenda de mi pueblo en la huasteca dice que una vez un brujo decidió jugarle una broma a un familiar haciéndole comer carne humana en vez de animal este hombre también era brujo pero uno de los más respetados del pueblo al principio comió por hambre pero minutos después comenzó a vomitar todo lo ingerido después de que le dijeron que fue realmente lo que comió al sentirse ofendido este brujo como castigo decidió convertir a su primo y a toda su familia en hombres lobo así como lo escuchan el chamano brujo no se tentó el corazón y furioso descargó todo su coraje en ellos cuentan que don José y sus hijos al sufrir esta maldición pidieron la ayuda de los mejores curanderos y brujos de la zona del lado norte del estado de Hidalgo y en un lugar casi pegado con San Luis Potosí supuestamente para curar a su familia y de paso también para castigar a su familiar quien les echó esta maldición lamentablemente ya nada se pudo hacer por revertir este aterrador don del famoso hombre lobo les cuento que los hombres lobo no son unos seres licántropos más bien son unas bestias que están conectadas con el medio ambiente son unos seres que tienen la habilidad de caminar de forma rústica y de cambiar su cuerpo cada noche de luna para volverse casi humanos especialmente en el mes de octubre el problema con los hombres lobo es un poco complicado especialmente porque no razonan y pueden lastimar o devorar a sus propios hijos a pesar de mil intentos los curanderos de la huasteca hidalguense y de San Luis Potosí no pudieron volver humanos a esta familia la verdad pasaron las horas los meses y los años y se cuenta que fueron regando su linaje su raza su sangre y que al día de hoy habitan entre el estado de Hidalgo y la huasteca potosina es por eso que a partir de allí les quiero contar este aterrador evento que está basado en hechos reales porque desde entonces los dicántropos y lobos están unidos como bestias y recurren a los chamanes y brujos en busca de nuevos consejos para mutar híbridamente y en cada noche volverse más fuertes tal vez me salgo de contexto con esto que les estoy explicando pero se los cuento porque está en base de mi historia pero creo que es cierto por algo que me pasó durante mi trabajo una noche soy de la huasteca sur del lado de San Luis Potosí lo más pegado al pueblo de Hidalgo esto que me pasó y que les quiero compartir fue cuando iba rumbo a la sierra de Huejutla tengo ya un tiempo trabajando de chofer en la entrega de materiales para la construcción y esa vez nos habían hecho un pedido aquí en San Luis Potosí el chiste era que querían dos camiones de bloc para entregar en una comunidad porque supuestamente estaba más barato aquí así que desde temprano se pusieron los muchachos a cargar el camión la verdad tenía que dar dos vueltas y gracias a Dios la primera la terminamos muy rápida y luego fuimos de regreso a cargar de nuevo el camión para irnos al mismo lugar esto era cansado pesado y tardado pero ni hablar era la orden del patrón y la teníamos que cumplir recuerdo que cuando descargamos la segunda vuelta ya era muy tarde de hecho estaba anocheciendo prácticamente iba con tres trabajadores y de regreso pasamos a comer unos tacos y ya rumbo a la casa de cada uno yo debía de dejarlos o acercarlos lo posible entonces terminamos y agarramos camino al monte la verdad era una zona que no estaba muy lejos los que han ido por allá o conocen sabrán que no está muy alejado en comparación con otros pueblos la verdad de regreso me sentía muy cansado y sin ganas de manejar de hecho se me cerraban los ojos lo único que deseaba era llegar a mi casa y echarme un baño y dormir toda la noche gracias a que uno de los trabajadores se vino enfrente conmigo veníamos platicando y por eso no me dormí en la carretera según yo veníamos hablando de ciertas cosas pero me comenzó a ganar el sueño y mis ojos se me cerraban de lo pesado hasta que en una de esas me gritaron aguas y que me freno en seco y de la nada estuve a centímetros de arrollar a un pequeño niño le alumbré con las luces del camión y comprobé que no era un niño más bien era un lobo parado en medio de la carretera pero este se veía extraño y asustado me enfroté los ojos porque en verdad no lo podía creer y para mi mala suerte comprobé que en verdad eso era un auténtico joven licántropo uno real este al vernos se colocó en posición de cuatro patas y se hizo a un lado de la carretera no sé si era efectivamente un niño con un problema excesivo de crecimiento de vello pero se los juro en verdad estaba cubierto de todo su cuerpo o tal vez era solamente un niño allí parado dándonos la espalda no sé primero primero creí que nos querían asaltar y que era solamente el gancho para robarnos lo poco que traíamos puse las intermitentes y con curiosidad me bajé a verlo junto con mi compañero quien también no salía del asombro de lo que estábamos viendo entonces al momento de acercarnos se nos vino una pestilencia horrible como a sangre y a carne en descomposición lo más parecido a lo podrido pero un olor que se impregnaba en nuestra ropa este niño otra vez se puso de pie y se fue a esconder abajo de un árbol no hablaba ni emitía sonido alguno por el contrario solo aullaba en voz baja así como le hacen los lobos cuando le hablamos al niño una vez más para que se acercara este no se movió entonces mi compañero y yo fuimos él le tocó su espalda en eso el niño se dio la media vuelta y al quedar de frente vimos que esa bestia tenía el rostro completamente cubierto de vello unos afilados dientes y unas garras impresionantes en sus manos su cuerpo era completamente algo impresionante nos quedamos sorprendidos por eso y de repente a lo lejos se escucharon una docena de aullidos tuvimos mucho miedo y del susto que agarramos rápido para correr hacia donde estaba el camión la verdad eso era una cosa nada buena más bien era un licántropo un famoso hombre lobo como pudimos nos subimos al camión desde mi espejo miré que no venimos solos porque resulta que después de revolcarse ese niño se empezó a hacer ademanes con la mano y después se comenzó a desgarrar parte de la poca ropa que traía así con sus garras después con horror vimos que salieron del monte otros dos señores más estos con el mismo cuerpo de humano pero también con rasgos de animal al niño le chorreaba sangre a la altura de su boca y también de su cabeza pero harta sangre y también le escurrió un poco por el pecho aún así se paró enfrente del camión para no dejarnos pasar entonces que me echo de reversa y que los rodeo le pisé rápido al acelerador y cuando ya íbamos llegando a la gasolinería esa que está en Huejutla escuché que gritó el ayudante pero muy feo exclamó que no veníamos solos por el contrario allí atrás del camión venía colgado uno de ellos por el retrovisor miré que efectivamente venía una especie de perro negro bien agarrado de los fierros luego vimos que se aventó y al tocar el piso corrió rumbo al sentido contrario de la carretera a donde ya los esperaban los otros dos hombres lobos que se había encontrado después de eso manejé y no frené hasta llegar a la bodega a donde guardábamos el camión les juro que esa fue la peor noche de mi vida mi aterrador encuentro con un niño licántropon Nahual lo más parecido a un hombre lobo algunos seres licántropos nacen otros se forman y unos más heredan la maldición con esa naturaleza viven toda su vida pero no se pueden convertir sin el factor de la luna llena les cuento que en una pequeña parte de mi infancia la viví en el campo en la zona huasteca donde era muy común escuchar que tal vecino era un hombre lobo incluso conocí a gente que juraba haberlo visto en esa época yo nunca los vi pero recuerdo que una vez mi abuela me contó que no eran como las películas sino que era por el contrario un perro gigante y negro uno con ojos rojos uno que echaba espuma por la boca el cual caminaba en posición humana y me decía que se andaba en medio del campo de noche y que si escuchaba el aullido a lo lejos que mejor corriera porque estaba más cerca de lo que uno pensara y podía arrabatarme la vida o dejarme mutilado al final de cuentas esto que decía la abuela ya de grande lo comprobé con este niño Nahual de Huejutla gracias relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor Jorge Hernández Díaz este relato amigos es inédito jamás lo publiqué de hecho me llegó hace tres días así como me llegaron muchos y muchos delicántropos de hombres lobos les cuento que al terminar de narrarlo recuerdo hace muchos años que en Zumpango Estado de México me platicaron que en Tecama a un trailero en esa carretera que está solita la cual viene para Zumpango se le apareció un viejito pidiéndole un ride pero que este viejito se convirtió en un lobo en un agual el cual se le trepó al trailero el trailero casi es estrella casi se sale de la carretera de lo que vio pero ese no es el único evento que ocurrió acerca con hombres lobos ocurrió otro en San Luis Potosí donde un trailero iba a entregar un camión repleto de mangos repleto de plátanos y de frutas y en su camino se encontró un inmigrante creo que de El Salvador este inmigrante le pidió un ride y el trailero le dijo que no pues kilómetros adelante se volvió a encontrar a la misma persona y entre fracción de dos a tres minutos se convirtió en un licántropo en un hombre lobo y lo comenzó a agredir pero bueno hablar de hombres lobos y de licántropos es exquisito es fascinante pero muchos de ustedes saben que estas bestias existen y que no solamente se convierten por la mordida también sus padres les dejan la maldición así como pasa en Paraguay y en Uruguay a donde dicen que el séptimo hijo nace maldito y por eso tiene que recurrir a los cementerios para desenterrar cadáveres y comer su carne podrida gracias hasta aquí el relato de esta noche les pido que de favor me regalen un like compartan los videos les suplico estos relatos los compartimos de forma en vivo para que lleguen a mucha gente para que vean que son eventos reales no son inventados no son relatos que yo soñé que imaginé no son relatos que que me los encontré en la vuelta de la esquina son relatos que comparte la gente como ustedes son basados en eventos reales gracias que Dios los bendiga y hasta mañana y hasta mañana